El alcalde Diego Vergara se ha preocupado por las áreas verdes de esta comuna, por muchas otras cosas también. Y cuando fue a conversar con nosotros la importancia que para él era tener un parque de 4 hectáreas aquí en el corazón de la comuna. Por supuesto que lo apoyamos, lo vamos a seguir apoyando. Esto es un proyecto muy importante para los paininos que va a permitir un lugar de esparcimiento, de recreación, de reunión de las familias. Y qué mejor puede hacer un municipio que mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lo que está haciendo el alcalde Vergara aquí en este maravilloso proyecto que ojalá parta lo antes posible. No, contentos, contentos de que hoy día vino a visitarnos nuestro intendente, vino a ver en terreno un proyecto que fue priorizado por él. Así que importante felicitar al alcalde Diego Vergara que haya implementado esta idea porque evidentemente acá en este terreno que hoy día vemos desocupado va a existir un parque maravilloso para las futuras generaciones. Así que se agradece. Hace falta pulmones verdes en la región metropolitana y qué mejor que acá en Paine que es una comuna rural que necesita seguir creciendo en parques. Así que felicidades a todos por esta iniciativa y ojalá que en el corto plazo vayamos viendo los pequeños avances acá. Bueno, para nosotros es importante ya dar a conocer esta noticia. Este terreno es parte del municipio de Paine gracias a la gestión del intendente. Nos conocemos desde cuando él era alcalde de Lovanechea y luego él como intendente empezamos a trabajar esta idea de los fondos Transantiago, transformarlos en grandes fondos, en grandes proyectos. Este es un gran proyecto que tiene largo aliento. Esto van a ver 10 alcaldes a futuro haciendo proyectos sobre esto. Aquí está pensado el gran anfiteatro comunal. Está proyectado el polideportivo para la comuna. La piscina el día de mañana. Aquí tenemos espacio suficiente en 4 hectáreas para poder generar calidad de vida para todas las personas. Le contaba al intendente que hace menos de un año al frente donde está construyendo casas siempre fue agrícola. Hoy día ya van a haber casas. De esta división, de este terreno de 8 hectáreas, que 4 hectáreas son las nuestras, desde aquí a 5 años más van a haber casas. O sea, vamos a estar llenos y llenos de casas y ir resguardando este pulmón verde para las próximas generaciones. Nosotros estamos muy contentos por eso. Gracias al intendente. También su visita. También dar a conocer, contar de esto que está ocurriendo. Porque esto es netamente calidad de día. ¿Para qué? Para la Expo Paine, el día de mañana, el Festival de la Sandía. Y tener el encuentro, la conversa, los niños que corran, la familia, el encuentro, los eventos. Todo lo que en el fondo uno para eso trabaja todo el día, vive. Para eso la vida misma es la recreación. Yo creo que es muy importante esto que está ocurriendo en Paine para los próximos 100 años.